Hemos tenido que dividir la entrevista en dos partes, la primera parte sobre su concurso, ya la pueden ver en otro vídeo en Instagram y en Facebook y en Youtube, lo voy a subir esta noche. Y luego hemos hablado de los proyectos, de cómo está afrontando esta nueva etapa, de cómo ve todo 10 años después y de su libro fuera del confesionario. Y hemos terminado nuestro repaso con Mari y Rosy hablando de los reality shows. ¿Qué es lo que vamos a tener la semana que viene? Pues la semana que viene vamos a hablar con Enrique Postigo, es retratista de Málaga y bueno, pues ha podido retratar a través de sus pinceles a multitud de personas conocidas y también a multitud de hermandades y cofradías. Así que Andrés, que nos está viendo, le mando un saludo. La semana que viene, muy atento, que vamos a hablar de Enrique, Enrique Postigo, que le conoces, porque estuvo en la expo de Bobadilla Estación. Saludos delante de mis sagrados titulares. Bueno, pues yo te voy a mandar invitación, Andrés, no sé si podrás. Y vamos a quedarnos con imágenes del interior de la iglesia de la Vera Cruz de Campillo, si puede ser. A ver si puede ser. No sé cómo estará la cobertura o cómo estaréis allí de gente. Y yo creo que puede ser un bonito final para este directo, en el que al final siempre quedará la esperanza de volver a abrir las puertas y volver a la normalidad. Te he mandado la invitación, no sé si te llega. Si no, la vuelvo a mandar. Voy a mandarla de nuevo. Aquí está la solicitud. Ahora sí. Nos quedan cinco minutillos, pero vamos a quedarnos con esa imagen de cuál es el interior ahora mismo de la Vera Cruz. Bueno, con mascarilla, muy bien, Andrés. ¿A qué, no? Encantado de verte. Igualmente. Pues mira, estamos aquí en la iglesia de la Santa Vera Cruz, que está abierta a los fieles. Y como nos pilló la bendición del trono y demás, pues aquí se quedaron. No pudimos hacer el traslado de vuelta a la iglesia. Entonces, aquí sigue. Bueno, habéis abierto hoy ya la iglesia, ¿verdad? Ya está abierta al público martes y jueves. Un gran vecino de Campillo. Sí, me voy a quitar la mascarilla porque ahora mismo estoy solo. Y la verdad que es muy bien. Aquí hay, ya te digo. Está tal como lo dejamos, parece que el tiempo no ha pasado, está tal como lo dejamos en Semana Santa. El Señor en su trono nuevo que no ha podido procesionar este año, pero si Dios quiere, procesionará el año que viene. Y la sagrada reliquia del Linnum Crucis. Disfrutando, Andrés, es señal de que poquito a poco volveremos a la normalidad y que ojalá muy pronto podamos vernos, podamos desplazarnos sin ningún tipo de problema y que volvamos a nuestra agenda, a nuestra rutina diaria. Exacto, a nuestra rutina, sobre todo rutina. Parece que no, pero hasta la rutina se echa de menos. Pues muchísimas gracias, Andrés, por este directo que nos lleva al Santo Cristo de la Veracruz y a la Virgen de los Dolores de Campillo. Ahí, fíjate, qué cerquita, qué cerquita. Les tenemos y a la vez, qué lejano. Muchísimas gracias, Andrés. Y a cuidarse, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ahí, ahí tenemos a la Virgen de los Dolores de Campillo y al Cristo de la Veracruz con ellos, con esta imagen en directo que estáis viendo en estos momentos desde la Iglesia de la Veracruz. Despedimos este directo de este jueves, que ellos también os protejan. Y muchas gracias por seguir este directo que hago desde mi Instagram. Os espero el próximo jueves. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias. Gracias.